Cuando estamos distantes Nos deseamos Y cuando estamos juntos Nos enojamos Cuando yo digo negro Contestas blanco Si elijo alguna cosa Prefieres lo contrario Y a pesar de todo Lo necesitamos Revolgimos urgente Al primer llamado Pero después de un tiempo Volvemos a ser Como agua y aceite Ternura y agresión La brisa que acaricia Un tremendo ciclón Como agua y aceite Así es nuestro amor No podemos unirnos Ni decirnos adiós Si me enojo y me voy Te arrojas en mis brazos Si te ofrezco cariño Lo estimo a tu rechazo Si pretendo que me oigas No me haces caso Si quieres que te quedes Te marchas de inmediato A pesar de todo Como agua y aceite Como agua y aceite Ternura y agresión Te brisa que acaricia Un tremendo ciclón Como agua y aceite Así es nuestro amor No podemos unirnos Ni decirnos adiós No podemos unirnos Ni decirnos adiós 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 Ni decirnos adiós